Decidimos encarar las cosas de otra manera. En lugar de pedir a las autoridades, decidimos nuclearnos entidades para tratar de conseguir la administración de lo que sería el aeropuerto o la administración conjunta con el Estado provincial del aeropuerto, pero ya desde una persona jurídica, desde una entidad debidamente organizada que permita ser referente de todo lo que sea el aeropuerto acá en Sespeña. En principio esa es la idea, reunirnos y agruparnos jurídicamente para tratar de vincular con el Estado provincial y la administración del aeropuerto. Eso es en primera instancia y en segundo lugar es que estamos trabajando junto con dos entidades del tráfico aéreo, de la navegación aérea que es EANA, que es la empresa argentina de navegación aérea que depende de la ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil. La EANA nos dio todo un plan de acción para desarrollar y que el aeropuerto esté en condiciones de ser operativo y poder buscar la habilitación para vuelos de todo tipo. Así que tenemos un plan de acción que nos dio una de las entidades que regula, es decir, no estamos a ciegas, sabemos qué es lo que debemos hacer y bueno, teniendo en cuenta eso, nos constituimos las entidades intermedias de Sespeña y municipalidades cercanas como Guitilipi y comenzamos a trabajar en este objetivo. Desde el año 98 que esto viene dando vueltas, vuelos que vinieron, vuelos que no tuvieron éxito por diferentes motivos. La idea en este caso es trabajar dos objetivos o dos planes de acción de manera conjunta, porque somos varios. Entonces uno es reunir las condiciones para la habilitación del aeropuerto, todo lo que sea pista, aves, los elementos técnicos y otro grupo de personas trabajar en tratar de conseguir o vincularse con el Estado provincial y a su vez con líneas aéreas que podamos convencer de que vengan, como hay que hacer toda la vez porque no sabés qué es primero, si habilitar el aeropuerto o conseguir el vuelo. Entonces hacemos las cosas a la vez, siguiendo este plan de acción que esta gente de la IANA nos propone y, por supuesto, trabajo conjunto. Anteriormente nosotros exigíamos al Estado provincial y municipal que lo pongan en funcionamiento, que sean ellos los que busquen las empresas, que realicen el plan de acción. Bueno, cambiamos el enfoque y decidimos ver si desde otra perspectiva con otras personas puede llegar esto a despegar. Las entidades decidimos reunirnos porque solas no podíamos hacer nada. El Rotary Club siempre bregó por la concreción de este aeropuerto, Cámara lo mismo y, por ejemplo, también estaban los bomberos voluntarios, se integran esta entidad y no está cerrada. El que quiera participar, nosotros estamos dispuestos a incorporarlos porque cuanto más seamos, podemos que el esfuerzo sea menor para cada uno. Y entonces buscar, solos no podíamos lograr nada. Bueno, juntémosnos, veamos los contactos, las cercanías que cada uno de las entidades tenga y esto, como vos decías, tiene un impacto profundo si realmente tuviese, aunque sea un mínimo movimiento. Que esté dentro de los aeropuertos o los aeródromos de los pilotos, que sepan que pueden parar, que tienen reabastecimiento de combustible, que los pájaros no están, que hay personal de aeropuertos dentro de, o personal de navegación dentro del aeropuerto, ya le da una tranquilidad y por lo menos está dentro de lo que ellos llaman el radar de aeropuertos utilizables. Entonces, el impacto comienza a mostrarse porque vas a tener personas trabajando, vas a tener capacitación del personal de bomberos. Uno piensa en mucho si uno deja volar la imaginación. La Uncaus tiene un simulador de vuelo aquí en Presidencia Roques en España, la Universidad del Chaco Austral, que en su momento se lo trajo para tratar de crear esta carrera de pilotos. Y la capacitación de los bomberos voluntarios, que ahora ya tenemos una autobomba que tira espuma para tratar de apagar siniestros aéreos, que era también otra de las cosas que nos faltaban. Y ellos consiguieron esta autobomba. Y si completamos con la visión del parque industrial, con la visión de estar en el centro de Sespeña, sin ser competencia de aeropuertos como Resistencia o Corrientes, tener una autonomía de poder ser un centro logístico para la distribución de mercaderías de todo tipo, teniendo en cuenta ahora, por ejemplo, el comercio electrónico, que las cosas son inmediatas y que se necesitan tener depósitos estratégicos. Entonces, pensando en eso, vemos que puede ser muy beneficioso y queremos desarrollar o por lo menos hacer un intento más de encontrarle la vuelta. Estuvieron presentes, por ejemplo, la gente del Servicio Meteorológico Nacional con su delegado local, que nos va dando pistas. La municipalidad tiene todo el asesoramiento jurídico para tratar de constituirnos y no ser un grupo de personas que está haciendo las cosas por su propia cuenta, sino que intentamos estar dentro de un marco legal y que podamos tener esa fuerza de representación que lo tiene cualquier persona jurídica. Próxima reunión, ¿ya está definida el nuevo encuentro que van a tener ustedes? Sí, está definido que será dentro de aproximadamente 10 días. Va a coincidir justo con la semana del 24. con juntarnos y ver en qué pudimos avanzar. La forma de agrupación jurídica, conocer cuáles son los datos actuales del aeropuerto que tiene firmado la provincia con, por ejemplo, la gendarmería nacional en la que supuestamente se cedió un sector para la construcción de un hangar. Conocer los comodatos de la explotación agrícola que tiene el predio simplemente para conocer, para saber de qué se trata. Conocer verdaderamente quiénes son los responsables del cuidado y del mantenimiento del aeropuerto y todo lo que refiere a la seguridad, si las personas pueden entrar, si tienen que estar cerrados, si tienen que estar abiertos. Con todo eso nos juntaremos dentro de 10 días aproximadamente para ver, de dar un paso más o conocer mejor dónde estamos parados. Gracias. Gracias.